Hola, Rosario. Hola, amantes del cine. Primero que nada, muchas gracias. Es un gran honor recibir este premio. Quiero agradecer al festival, al jurado y a todos los que han trabajado para que exista este festival. Siempre se necesitan muchos. Y es como hacer una peli. Es un esfuerzo de labor y amor. Desafortunadamente no pude asistir al festival y recibir el premio con ustedes, pero les mando este mensaje desde mi departamento de Nueva York. Un mundo para rol me corto. Muestro el juego de poder y el abuso de poder. Y es un tema que quiero investigar más. Muestran las diferencias de las clases sociales, que no solamente existen en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Bueno, y me encanta recibir premios. Y pues, disfrutan la noche y espero que bailan mucho después de la premio. Bailan por mí. Les mando un gran saludo. Ciao. ¡Gracias!